El último bloque de Con el Diario de Lunes lo vamos a abordar en el inicio con María Esther Romero que ha escrito una nota relacionada con aquel fallo de la Corte Suprema de Justicia vinculado a la subrogación de vientres que ha comenzado a plantear un escenario que todavía no tiene un lugar claro de hacia dónde va. Exactamente, Julio. Lo que nos preguntamos la semana pasada después del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre un caso en particular de una pareja homosexual que pidió la inscripción del hijo que se gestó por subrogación de vientre. La criatura nació hace nueve años, en el 2015, y la Corte determinó que uno no se puede apartar del Código Civil y que el niño debe ser inscripto a nombre de uno de los integrantes de la pareja de hombres homosexual y a nombre de la mujer que lo gestó, a pesar de que esa mujer dijo que únicamente lo gestaba, que ella no era la madre. A partir de ahí se generó un interrogante sobre qué iba a pasar con esta práctica que los tribunales de familia a lo largo del país iban autorizando con diferentes argumentaciones. Algunos declaraban inaplicable este artículo del Código Civil que establece que un niño es hijo de la mujer que lo da a luz, otros directamente lo declararon inconstitucional y lo que veíamos en el fallo de la Corte es que para algunos era un retroceso enorme, otros veían el vaso medio lleno diciendo que en realidad en algo se pusieron de acuerdo, porque fue un fallo dividido, se pusieron de acuerdo todos los ministros de la Corte que es en reclamar al Congreso de la Nación que legisle. Hay un vacío legal sobre esta práctica. Nos fuimos a ver en el Congreso Nacional si había proyectos de ley. Desde el año, desde hace 15 años, en el año 2009 se presentó el primer proyecto de ley. En 15 años hubo 21 proyectos de ley, el último ingresó la semana pasada y es autoría de un diputado nacional cordobés que es Oscar Agos Carreño. Bueno, ahora se viene esta movida quizás en el Congreso, el dato que tengo es que el Presidente de la Cámara de Diputados ya está en gestión con algunos diputados para el año que viene incorporar esto en la agenda legislativa. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar hasta que haya una ley con esta práctica? Claro, porque ¿hacia dónde vamos? Y le vamos a trasladar la pregunta a la doctora Luciana Alonso que es abogada especialista en Derecho de Familia. Doctora, bienvenida y buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, sin legislación, sin un marco legal dentro de lo que todavía se tiene que discutir el Congreso, ¿hacia dónde va la subrogación de vientres? El fallo, yo también considero que ha sido un retroceso porque desde el momento de que salió, digamos, el nuevo Código Civil y Comercial en el año 2015, se hizo un camino respecto a la subrogación de vientres. Como ya lo he dicho en repartidas oportunidades, el artículo 562 legislaba sobre la subrogación, no lo aprobó el Senado y quedó como cambiadito. Entonces, muchos jueces empezaron a autorizar de acuerdo a ese artículo, que no es legal, es meta jurídico, meta legal, porque estaba en el proyecto, era la intención, tiene fundamentos, pero no se puede aplicar porque no es derecho positivo. ¿Qué sucede? Existen, nosotros tenemos otras normas que están por encima de esas, en donde se le garantiza a los más vulnerables un derecho, que es en el caso de este niño, a tener, digamos, en este caso, por ejemplo, puntual, es el derecho a la identidad, que está en la Convención de los Derechos del Niño, que es derecho constitucional por encima. Así que yo entiendo que se ha retrocedido. ¿Y por qué? Porque acá hay que ver algo. Esto que nosotros vemos hoy, cada vez que nosotros vemos un fallo de la Corte, tenemos que recordar que tuvo un recorrido. Como decías vos, nueve años recorrió. ¿Qué pasó? En el momento en que la señora gesta, este código no existía. Por lo tanto, estos dos padres no tenían herramientas jurídicas para saber cómo solicitar esto y que sí se lo dieran, si le dieran esta autorización. Entonces, al momento en que se compara, o sea, se altera la igualdad, porque un montón de parejas han logrado la autorización a través de los jueces, en cumplimiento de una serie de condiciones que se ponen como que, digamos, hasta el momento del nacimiento del niño, la persona que se protege es la gestante, para que no haya trata de personas. Entonces, que las señoras estén en estado de salud, que sea amiga, hermana, que tenga una relación muy estrecha con la gente para que no haya pago, que su cuerpo esté en condiciones, que su marido sepa, que sus hijos sepan y que entiendan qué es lo que está sucediendo. Que el óvulo no sea de la donante, de la gestante, que sea de una donante anónima. Y entonces, con todas estas características, se cubren todos los derechos. Yo considero que es como caro el precio a pagar por el niño, por la ineficacia del sistema de los padres, de la gestante. Todos hicieron cosas que la ley considera que está mal, y el niño es el que tiene que pagar la consecuencia de la distorsión de su identidad. Ahora, ¿qué va a pasar con los tribunales de familia, cree usted, doctora, después del fallo de la Corte? Donde dejó bien delimitado, digamos, la cuestión, justamente el artículo 562, al cual usted hacía referencia, y que tiene que ver con la identidad del niño. ¿Qué identidad le dan? Me encantaría tener una respuesta, porque yo tengo casos listos para resolver en esta circunstancia, que en circunstancias anteriores, o sea, años anteriores, se ha dado. Yo quiero resaltar la actuación de los juzgados de familia de Córdoba, porque comparados con otras provincias han sido sumamente meticulosos, tanto los federales como los provinciales, para ser cuidadosos con el derecho de la gestante en los casos que se pide antes, y con los derechos de los niños, en algunos casos que pasó que se pidió después del nacimiento, como fue este caso. En donde, en general, ni los asesores complementarios, que son los que representarían, digamos, las personas vulnerables en este juicio, generalmente los conocemos como que son de los niños. Pero bueno, en este caso también pueden estar cuidando la situación de la gestante, y la fiscalía, en este fallo, fueron ellos los que piden, o sea, no fue ninguna persona. Pero doctora, ¿usted tiene casos en este momento? Sí, sí. ¿Y que entra en un compás de espera? Mira, con el tema que desenestraría, o sea, cuando se imputaron las nuevas personas que hoy están imputadas por trata de personas, lo que me pareció genial, regio, realmente no me imaginé, porque nosotros tenemos mucha jurisprudencia en Córdoba, de casos reales, genuinos, que son hermosísimas historias de amor, no de amor de pareja, sino de amor de familia, en donde la hermana, la cuñada, una amiga de toda la vida, ha puesto su pancita para que ahí se geste el hijo de una persona, mujer u hombre, que por algún motivo no puede tener niñitos. Pero de repente apareció esto, en donde había una diferencia socioeconómica muy evidente, muy marcada, y un desconocimiento por parte de la gestante, y hubo que negar, en los primeros años que se presentó, salieron todos favorecidos, o sea, todos salieron autorizados, porque realmente la comunidad entendía. Claro, pero los primeros casos eran muy cercanos la gestante con las parejas. Exacto. Eran cuñadas, eran amigas de toda la vida. ¿Usted cree que si se llega a regular esto a través de un proyecto de ley, de una ley, ¿tiene que ser, digamos, la gestante, tener un vínculo familiar, directo, político, con los padres que expresan la voluntad procreacional? No necesariamente, porque hoy está muy, muy admitido, desde el punto de vista jurisprudencial, y también lo traen algunas leyes, el tema de la socio-afectividad. Está muy tratado en doctrina, muy aplicado en la jurisprudencia, y levemente se extrae de normas positivas. ¿Qué es la socio-afectividad? Es esta condición que se parece en el cariño y la cercanía y el compromiso al hermano, al cuñado. Es, por ejemplo, el caso de una persona que se crió con vos, que se crió en tu casa porque su mamá falleció, que a veces pasa, que no lleva tu apécido ni nada, pero la criaron tus padres, o una persona que vino a estudiar a los 18 años, se quedó en tu casa, y es para vos y para tu mamá como uno más de la familia. Hay lazos que son fuertes como los de un pariente. ¿Cuál es el punto? Que se pruebe. Y no es difícil de probar. Por supuesto, difícil de probar que es hermano y cuñado, nada, porque es facilísimo, con partidas de nacimiento. Y la socio-afectividad también es fácil, porque vos necesitas para que se forme un vínculo socio-afectivo muchísimos años. Entonces, vos podés probar con fotos, con que es madrina de uno de tus hijos, con viajes que han hecho juntos, con un montón de cosas. Ahora, doctora, ¿usted cree que una ley realmente va a eliminar cualquier posibilidad de trata, como está siendo investigado? En Buenos Aires, digamos Buenos Aires, Rosario, Córdoba, lo que se está develando es una red internacional, le llaman el turismo reproductivo, porque es barato en la Argentina hacer la práctica, digamos, el tratamiento. Entonces, se ofrecía al exterior con una codicia impresionante de algunas clínicas, de algunos profesionales. ¿Una ley tiene posibilidades realmente de excluir ese tipo de posibilidades, digamos, de que mujeres vulnerables caigan en redes, que se aprovechen de su físico, de sus vientres para gestar? El Código Penal dice que el que matare a otro tendrá 25 años de prisión de 8 a 25 o perpetua en la mayoría de los casos que se dan y, sin embargo, no los podemos parar. Lo que sí sé es que la regulación va a poner dos frenos. Primero, un gran freno desde el punto de vista civil con las condiciones que hay que cumplir. O sea, la clínica que está a cargo de llevar adelante el tratamiento no lo va a poder llevar adelante sin ser un acto contrario a la ley civil, o sea, que va a generar su responsabilidad económica. Y, por otro lado, el penal, cuando haya trata de personas o si se crea una figura penal específica, que no la estaríamos necesitando, a mi entender, porque existe este de la trata, pero si se puede tipificar con un solo caso, o sea, hacer un hecho penal con una sola señora que geste en esta condición, creo que se puede manejar un montón, montón. Perdón, fíjense que nosotros tenemos una idiosincrasia en Argentina de que no se venden las cosas. Nosotros tenemos una ley de órganos en donde nadie puede vender sus órganos. Y es más o menos la idea, creo yo, que tenemos que tomar. Moralmente, la gente no lo acepta como comunidad, más allá de la ley, creo, me parece. Bueno, veremos cómo avanza esta situación en el Congreso de la Nación y seguramente vamos a volver a consultarla, doctora. Muchísimas gracias. Va a ser un gusto. Muy amable, ¿eh? Bueno, la doctora Luciana Alonso, nos estamos despidiendo, cerrando esta edición, esta emisión de Con el Diario del Lunes. Saludo a María Esther Romero, Diego Caniglia, muchas gracias. Nos vemos el lunes. Nos vemos el próximo lunes. Gracias a ustedes por la compañía. Será hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches.